hola amigos etcétera hoy estamos aquí con juan maldonado y él nos va a contar un poco sobre las novedades de honor en el mobile world congress de 2022 cómo está juan muy bien felipe muchísimas gracias por este espacio y muchas gracias a todos por estar conectados como decía felipe mi nombre es juan maldonado soy el pr manager de honor colombia estamos muy emocionados de contarles todo lo nuevo que trae la marca en el marco del mobile world congress bueno juan la pregunta del millón de dólares antes de que realmente nos ilusionemos y es que de todo lo que lanzaron va a llegar bueno felipe pues ahí nosotros tenemos que darles un anuncio como más local pero entonces esto va a ser mucho pues va a ser más adelante ya en términos más locales en colombia bueno entonces solamente díganos nos podemos ilusionar o no con honor siempre vamos a estar ilusionados siempre tenemos productos para ofrecerles todo el guión bueno listo entonces vemos que el honor magic 4 pro es un teléfono un tote pero cuéntenle a la audiencia por qué bueno por dónde empezar en realidad nos estamos enfocando en tres pilares principales uno es la fotografía otro el desempeño y por último la privacidad entonces empezamos por la fotografía tenemos que hablar de las tres cámaras que tienen este dispositivo que tal vez ustedes digan como hey pero pues hay dispositivos que inclusive en esto de nuestra marca que tienen más cámaras pues bueno la magia desde el magic 4 es que este dispositivo contra unas con tres cámaras que trabajan entre sí y la mayor es la de 64 megapíxeles que quiero preguntarle algo ahora que dijo 64 porque es que usted antes tenía en un móvil anterior 108 megapíxeles no y para la audiencia entonces como teníamos más cámaras exactamente y más megapíxeles entonces por qué debería pensar yo en subirme a uno que tiene menos cámaras y menos megapíxeles pues precisamente eso iba la magia desde el magic 4 para ser un poquito redundante es que entre ellos trabajan perfectamente tenemos la principal de 64 megapíxeles que es que es periscopica esto que implica que tiene la capacidad de hasta elongarse 3.5 veces y así alcanzar hasta 100 zoom digitales 100 que es bastante o sea si recordamos un poco del honor 50 este que estábamos hablando previamente este tenía 10 en imagen y 6 en vídeo ahora volviendo el magic 4 contamos con 100 zoom digitales con esto pues podemos alcanzar una una distancia muchísimo más larga lo cual trabaja perfectamente con el resto de cámaras que una es de 50 megapíxeles que es un que es la angular y la otra es de la ultra gran angular que por medio de ellas convergen perfectamente para llegar a todos estos resultados que estamos hablando perfectamente entonces digamos que en este caso la cantidad de megapíxeles no necesariamente es definitiva sino también la calidad de cada uno de ellos y en especial el tema de que la cámara sea la cámara principal del magic 4 sea sea periscópica hace una diferencia completa así que el de eso en imagen y también en vídeo traemos y bueno más bien nos consolidamos en términos de asociaciones con marcas y con proveedores de nivel global como lo es lo es lo es lo es imax esto ya lo veíamos en el magic 3 que en este introdujimos toda esta alianza que hicimos con imax que para los que no lo conocen son unos principales referentes en términos de cimenta cinematografía y creación de video en esta situación lo que hicimos fue continuar con esta alianza y no solo pues continuarla sino afianzándola por medio pues de toda la cinematografía que los usuarios pudieron ver en la transmisión del Juan veíamos en esta transmisión cosas muy locas que todo el mundo quiere tener en su teléfono como la parte del log de tener de poder grabar con una gran calidad de video inclusive a 10 bits en 4k cuéntenos un poco sobre eso porque inclusive hablaban de inteligencia artificial a nivel de video o sea cuéntenos como como lo voy a sentir siendo un usuario Bueno aquí un poco pues básicamente la magia desde acá es que tenemos que recordar que desde honor consideramos a todos los usuarios como creadores de contenido y estamos completamente conscientes de que la era de la imagen estática seguimos en ella pero pues digamos que ahora necesitamos un salto adicional y por eso es que nuestro enfoque es el video y esto lo venimos haciendo desde nuestros primeros lanzamientos con el magic 3 al igual que el el honor 50 porque pues a partir de cada uno de ellos estamos dando avances y adelantos en precisamente la creación de contenido en video tenemos que recordar el honor 50 que tenemos 6 modos diferentes de multivideo que para recordar igualmente a los usuarios es habilitar tanto la cámara frontal como la cámara trasera para que simultáneamente estén creando contenido no solo el de mi digamos como creador de contenido sino lo que estoy viendo hacia frente En el magic 4 continuamos con toda esta filosofía de contenido puntualmente enfocado en el video y como decía previamente esta alianza con IMAX nos genera unos resultados de otro nivel que es los 4K, los 10 bits y toda esta creación y más bien grabación de video log que inclusive podemos diferenciar en escenarios con filtros con música con música con diferentes tipos de atributos que son básicamente del nivel cinematográfico de Hollywood Fantástico y también por ahí se nombró un por así decirlo un chipset supremamente nuevo el Snapdragon de octava generación versión 1 que me imagino que ayudará para que cuando yo pueda grabar o usar la cinematografía no me quede sin batería ahí mismo ¿no? Claro, es que aquí entra a jugar absolutamente todos los atributos que estamos entregando en este celular Cuando nosotros proponemos un celular en realidad es digamos un tom rompecabezas que juega entre sí para generar precisamente lo que más buscamos ahí y en este caso era una creación de contenido de otro nivel y aquí es cuando continuamos con nuestro aliado estratégico Qualcomm y continuamos igualmente con su familia Snapdragon que en este caso es la 8. Tenemos que recordar que el MagicBee nuestro plegable igualmente cuenta con este chipset que es el 8 de primera generación que ya viene 5G y este tiene alrededor de 20% más de desempeño comparado a otras generaciones en términos de procesamiento y de rapidez y 30% en reproducción de video. Entonces pues aquí juega un papel súper importante el procesador porque es a la vez tanto el corazón como el músculo que le da al celular pues todas las capacidades de crear el contenido que buscamos. Fantástico Juan. Y a nivel de batería ¿qué nos puede contar sobre este nuevo smartphone? Bueno la batería tenemos 4600 mil amperios pero lo más más impactante de esto es que contamos con una con una carga de 100 watts 100 watts que pues feliz vos sabrá que eso es una cantidad enorme pero por ahí no lo he dicho todo. Esos 100 watts no son de conexión únicamente digamos al celular completamente inalámbrica también funciona de manera inalámbrica que es precisamente la imagen que se tiene de fondo y eso es prácticamente como toda la malla que estamos enfocando en nuestro celular en esta propuesta de la serie 4 y es no solo generar entregar una gran batería sino esa gran batería que se cargue muy rápido. Y es que carga el 100% en tan solo 30 minutos y el 50% en 15 minutos imagínense 15 minutos ni siquiera lo tiene que conectar lo deja en su cargador inalámbrico y en 15 minutos ya tiene cargada el 50% de su batería lo cual esta carga es simétrica lo cual implica que los 100 watts funcionan tanto para alámbrico como en alámbrico. Que pues bueno usted sabrá que esto es una novedad porque generalmente inalámbrico carga mucho menos ¿no? Exacto, exacto. Entonces este es uno de los principales factores aquí porque pues sabemos que el uso diario del dispositivo electrónico es bastante alto por eso es que con 15 minutos únicamente de su carga ya el 50% de cualquier manera tanto inalámbrico como alámbrico. Fantástico, pero como no solo de smartphones vive el hombre también lanzaron otras cosas ¿no? Sí, 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 sí. Aquí seguimos avanzando nuestra estrategia de ecosistema digital y lanzamos dos productos adicionales. Uno es el smartwatch que ahí lo tiene en pantalla es el watch GS3 y también unos audífonos. Pero entonces empezamos por el smartwatch. Entonces el smartwatch aquí ha sido digamos que anacrónicamente la propuesta de Honor ha sido brindar aún más bienestar a nuestros usuarios y precisamente por esto es que se generaron mejores desarrollos en términos de la métrica de tanto de la saturación como pues digamos diferentes niveles de salud. Pero yendo un poco más allá en términos como del ejercicio estamos ofreciendo en esta ocasión 100 modos de ejercicio. Lo cual se une perfectamente con un sistema diferenciado que tenemos de seguimiento de tracking que es más orientado a hacer GPS que lo que hace es que dentro de estos 100 modos pues también no solo el seguimiento a las estadísticas del ejercicio sea muchísimo más preciso, sino también pueda generar muchísimas más alertas de por ejemplo de la dirección en donde se va o en el punto en donde se encuentra ahí. Entonces estos son los principales atributos de nuestro smartwatch pero adicional tenemos una cancelación de ruido lo cual muchísimas veces es necesario para de una u otra manera cancelar todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y pues de esta manera que no nos molestan nuestras rutinas de ejercicio. Pero venga, explíqueme un poco porque la cancelación de ruido generalmente uno la ve en los audífonos, ¿no? Pero ¿cómo viene en el reloj? O sea, ¿cómo empieza a jugar el ruido ahí? Bueno, aquí va muy de la mano con lo que hablábamos previamente del ecosistema y es que por medio del reloj puedo encontrar digamos como todas esas estadísticas por ejemplo de las notificaciones y de los audífonos que tengo también desconectados. Ok, y vimos otra cosa bien pero bien particular que a mí me sorprendió, o sea, el lanzamiento fue súper temprano y esto me despertó y es unos audífonos que además monitorear la temperatura, ¿esto cómo es? Bueno, llegaba en un punto que es muy necesario, ¿no? El tema de la métrica de la temperatura por medio de nuestros oídos, pues ahí se dice que es uno de los puntos que es más exacta la métrica, la medición de la temperatura y este viene siendo el principal diferencial de nuestros audífonos, los EarPods 3 Pro y es que por medio de ellos podemos hacer métricas, o sea, podemos hacer el seguimiento de nuestra temperatura al igual que generar alertas sobre esto mismo. Juan, y ustedes hablaban de algo bien particular que es la cancelación adaptativa activa de ruido, o sea, ¿cómo se diferencia con esa palabrita adaptativa? Juan, aquí lo, digamos que lo utilizamos de alguna manera por medio de nuestra tecnología de parlante dual y por medio de él es que se reciben diferentes tipos de entradas de sonido y de diferentes tipos de alertas de una u otra manera y así controlar, digamos, como ese nivel de cancelación porque es muy diferente andar por la calle a, por ejemplo, este espacio que es cerrado y silencioso. Juan, entonces ahí está, ahí juega la inteligencia artificial para pues que en diferentes entornos y en diferentes momentos sea útil y pues inclusive pues sea mucho más seguro porque muchas veces el hecho de estar tan desconectados de nuestro entorno pues hace que llegue a ser inseguro. Entonces, este es otro de los atributos que llega a generar como un diferencial en términos de bienestar para nuestros usuarios. Juan, había una duda grande. Digamos que previo al evento se hablaba del Honor Magic 4 Series, pero solo vimos de la serie el Pro. ¿Quiere decir que van a venir más? En este momento es lo que podemos... O sea, queda ahí, tararana, queda la expectativa. Un poco, un poco, la expectativa. Ok, listo, ¿no, Juan? Muchísimas gracias en serio por compartir su conocimiento y esperamos que todos estos dispositivos vuelen rápido desde Barcelona hasta acá para que podamos probarlos y contarles cómo nos va. Claro que sí, Felipe, muchísimas gracias y a la audiencia que nos estuvo mirando, mil gracias por estar pendientes de nuestra marca y por favor estén conectados a nuestras redes sociales que ahí les vamos a ver muchísimos más detalles. Claro que sí. Así será. Gracias. Y gracias. 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 Gracias.